Un anciano sufrió lesiones de consideración al ser impactado por un vehículo en las inmediaciones de los semáforos del Guanacaste en Managua. José Abran Sánchez estuvo en el lugar y este es su reporte. Cruzar sorpresivamente la calle llevó al hospital militar al señor Roberto Zamora de 40 años. El conductor de esta camioneta y algunos vecinos de la víctima lo auxiliaron, mientras llegaba el benemérito cuerpo de bomberos que al final realizó el traslado. Gente con politraumas, diabéticos, lo dejamos hacer militar. ¿No tiene familia entonces? ¿Cómo no? Pero no han venido. Nosotros porque lo conocemos nos quedamos aquí. ¿Auxiliándolo? Auxiliándolo, claro que sí. Ay, sí. ¿Usted propiamente cuál es la dirección de él? De La Lechagre, una al sur media abajo. ¿A qué se dedica él? Él trabaja por en Managua, sí. ¿Y él vendría caminando? Es que no sabemos porque él sabe es el que se montó con él en la ambulancia. Sí, son amigos, son amigos y nosotros tenemos tiempo de conocerlo. Por eso nos quedamos aquí, porque ni su familia está. El accidente sucedió de los semáforos del Guanacaste, una cuadra al sur. Se supo que el autor del accidente se dio a la fuga. Posiblemente andaba en estado de ebriedad, pero la Policía Nacional revisa algunas cámaras de seguridad ubicadas en el sector del accidente. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.